Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella. Estamos súper contentos porque este episodio es el primero de muchos en el que estaremos hablando y resolviendo dudas junto a representantes de escuelas en destinos como Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido. En este caso, para el episodio de hoy, vamos a conocer una de las escuelas más demandadas por nuestros estudiantes internacionales en Australia. Hoy conoceremos todo acerca de estudiar en Entrepreneur Education. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a Sebastián Jiménez, representante de Entrepreneur Education en toda Latinoamérica y España. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Yago, muy bien, muchas gracias, un gusto poder estar aquí con ustedes. El placer es nuestro por tenerte en este episodio y la verdad que no podíamos contar con una persona mejor para responder y explicar todo acerca de Entrepreneur. Pero bueno, antes de comenzar la entrevista, como ya saben todos nuestros oyentes, somos amantes del café y no podemos arrancar sin servirnos uno. Así que la primera pregunta, antes de ponernos cómodos, es si quieres tomar un café, Sebastián. Pues Yago, estaría muy bien, sí. Yo te recibo un cappuccino. Venga, pues marchando ese cappuccino y comenzamos, ¿vale? Bueno, pues para comenzar el capítulo de hoy, lo primero que nos gustaría saber es en qué ciudad o ciudades está presente Entrepreneur. Bueno, Yago, Entrepreneur está ubicado en Australia, puntualmente en la ciudad de Gold Coast, que es la ciudad más turística actualmente. Es como la costa de oro, que es una ciudad pues espectacular por sus playas, por las atracciones turísticas. La verdad, pues es una de las ciudades más apetecidas por estudiantes internacionales. De hecho, yo estuve viviendo allí cuatro años, ya lo he comentado en un montón de capítulos de La Huella, y para mí es una de las mejores ciudades que he visto en Australia. Estoy súper enamorado de aquello. Pero bueno, ahora que nos has comentado un poco en qué ciudad está situada la escuela, nos podrías decir si realmente, que es una duda muy común en nuestros estudiantes, es si está bien comunicada por transporte público. O sea, ¿en qué zona está situada la escuela? Yago, claro que sí. Bueno, esto es otra ventaja que tiene la institución. La escuela está ubicada en un sector que se llama Surfers Paradise, que es como una de las mejores zonas o los mejores sectores de Gold Coast. Otra ventaja muy importante es que los estudiantes tienen acceso al transporte público a todo el frente de la escuela y realmente, digamos que el transporte en general en la ciudad es muy completo, es muy fácil, es muy amigable, así que los estudiantes se pueden transportar y movilizar muy fácilmente en cualquier momento en la ciudad. Además, si mal no recuerdo, la escuela estaba como en un pequeño centro comercial que quedaba justo muy cerquita el tranvía, justo en la zona más céntrica de Gold Coast, que es lo que ha comentado Sebastián, que se llama Surfers Paradise. Y había un montón de comercio, o sea, que también había un montón de bares, tiendas de ropa, sitios para hacer ocio, también en los descansos, en los recreos la gente se baja a tomar unos cafés. Incluso si los estudiantes encuentran un trabajo, digamos que tienen bastante oportunidad de tener trabajos cerca de la misma escuela, ¿no, Sebastián? Así es, Yago, sí. Como tú dices, el colegio está ubicado dentro de un centro comercial o una plaza que se llama el Chevron Renaissance, que es una de las plazas más transitadas por estudiantes y la verdad es que tienen muy buenas oportunidades de encontrar trabajo ahí mismo, como tú dices, de cafés, de restaurantes, ahí tienen obviamente, tienen cajeros, tienen cines, tienen gimnasio, entonces la verdad es una ubicación muy conveniente y pues digamos que les facilita mucho a los estudiantes como muchos servicios ahí pues muy cerca. En muchos de los casos viven ahí muy cerca de la institución, lo cual pues no le requiere ni siquiera tomar transporte público, sino que muchas veces viven ahí cerca, trabajan cerca y pues es algo muy, muy conveniente para los estudiantes. Bueno, pues ahora que ya nos podemos hacer una idea más cercana de dónde se encuentra Entrepreneur, nos gustaría que nos contara qué tipos de cursos ofrecéis en la escuela. Claro que sí, Yago. Bueno, Entrepreneur puntualmente es una institución que ofrece programas vocacionales que son cursos VET. Los programas VET son principalmente certificados y diplomas, son como programas técnicos, por decirlo de alguna manera, son programas que están acreditados por el gobierno australiano. Como ustedes ya saben, pues la ventaja es que en Australia van a poder estudiar y trabajar actualmente tiempo completo, al igualmente con estos diplomados van a poder estudiar y trabajar. Y la ventaja es que los diplomados únicamente van dos días a la semana a clases, por lo cual pues van a tener una, digamos que tienen mayor tiempo para hacer como actividades personales o de ocio o de trabajo. Entonces, pues es una gran ventaja y por eso a muchos estudiantes les gusta mucho esta parte de los programas vocacionales. Algunos de los más populares que tenemos son los diplomas de negocios, gerencia de proyectos, diseño gráfico, marketing y comunicaciones, fotografía, son como algunos de los más populares que tenemos. Y adicionalmente contamos con unos programas en la parte como de carpintería, unos programas de pintura y decoración y pisos y paredes, que es como todo lo relacionado con el tema de construcción. Y son programas que están en alta demanda, lo cual les permite aplicar a residencia más adelante. Si alguien de pronto quiere emigrar, aplicar a la residencia, a la ciudadanía, tenemos unos programas que les permite aplicar a esto. Entonces, pues también es una gran ventaja. Bueno, esto es súper interesante lo que nos estás contando. Así es, Yago. Bueno, y también como muchos de vosotros, bueno, lo está explicando Sebastián súper bien, pero muchos de vosotros no sabréis qué son los cursos BED, os recomendamos que complementéis la información que nos está detallando Sebastián con el episodio 3 de la segunda temporada de La Huella, donde aquí un servidor os cuenta en profundidad qué son los cursos BED, cuáles son sus requisitos de acceso, cómo puedo acceder a uno de estos cursos en Australia y mucho más. Así que de verdad que es muy recomendable que escuches este episodio para que tengas una idea más cercana del tema que estamos tratando. Vale, Sebastián, pues ahora que ya tenemos una visión mucho más general de los cursos que ofrecéis en Entrepreneur, llega una de las preguntas que más le puede interesar a nuestros estudiantes. Vamos allá. En comparación con otras escuelas, ¿cómo de competitivos sois en precio? Yago, bueno, nosotros procuramos siempre manejar unos precios bastante competitivos, especialmente pues en la región que estamos, que es toda Latinoamérica y España, digamos que comparado con otros colegios en Queensland, en general que es el estado donde están Gold Coast y Brisbane, realmente estamos en un, digamos que yo podría decir, pues estamos en un intermedio, no tenemos los precios más altos, pero tampoco tenemos los más bajos, ya que realmente nos enfocamos mucho en la calidad y en la metodología, que realmente esto es lo que hace diferente nuestros programas a diferencia de otras instituciones. Muchas escuelas ofrecen programas donde ni siquiera les requieren asistencia, básicamente no tienen ni siquiera que ir al colegio, mientras que nosotros pues como te digo, si al menos tenemos el requerimiento de asistir dos días a la semana para que el estudiante tenga esa, digamos ese progreso y ese avance con los mentores y los profesores y la metodología nuestra es muy diferente a la que manejan otras instituciones, donde nosotros procuramos que todos nuestros programas sean 100% prácticos para que el estudiante pueda terminar con una experiencia profesional o laboral amplia, pueda colocarse en un trabajo o en un empleo fácilmente y a su vez pues termine con un portafolio más amplio de acuerdo al programa que haya elegido. Sí, de hecho tenéis un método, ¿no? Lo llamáis es el método 360 que consistiría exactamente en esto, ¿no? O sea que los estudiantes saliesen con, digamos, con esa experiencia ya, esas prácticas y pudiesen, digamos, incorporarse al mundo laboral nada más terminar estos cursos en Entrepreneur. Exactamente, Iago, sí, correcto. El método 360 básicamente son cuatro cuadrantes. Tenemos un grupo que es como un grupo cerrado de Facebook, donde los estudiantes pueden interactuar con los profesores y mentores. Tenemos los workshops donde traemos gente de la industria para que los estudiantes puedan ver empresas reales, digamos, que estén en contacto con coach que los pueda dirigir y guiar pues como en sus proyectos. Tenemos el 101, el 101 que es como todo el centro acondicionado para la parte práctica, que eso realmente es como lo más importante. Como te decía ahorita, la idea es que, por ejemplo, los estudiantes de diseño gráfico estén en el estudio de diseño desarrollando proyectos, junto con los estudiantes de fotografía que tenemos nuestro propio estudio de fotografía y marketing. Había un programa que no mencioné ahorita que es el de fitness, que es toda la parte deportiva. Tenemos convenio con el centro acuático y con el gimnasio. Entonces, procuramos que todos nuestros programas sean 100% prácticos, a diferencia de otros colegios que simplemente van a clase uno o dos días o no van y son clases completamente teóricas. Nosotros estamos convencidos que la experiencia y el conocimiento se adquiere con la práctica. Entonces, digamos que ese es como nuestro foco y nuestro enfoque con los estudiantes. Bueno, genial. Y si tuvieses que destacar, aunque esto ya es una pedazo de cualidad dentro de Entrepreneur, si tuvieras que destacar una cualidad, ¿cuál sería? Pues mira, yo destacaría 100% la metodología porque, bueno, no les he contado un poco de mí, pero yo también estuve seis años en Australia, hice diferentes cursos, diferentes programas y la verdad conocí muchas instituciones que carecen mucho de, digamos, de nivel académico y una buena metodología. Y Entrepreneur, digamos que me parece que este es como el fuerte principal y por eso muchos de los estudiantes que inician un curso con nosotros, por lo general extienden Visa con uno o dos programas más porque les encanta la metodología, les encantan las clases, verdaderamente aprenden y digamos que les sirve mucho para su currículum y para sus trabajos. Entonces, pues eso es como lo más gratificante y la ventaja principal que destacaría yo del colegio. Pues sí, además que es que nosotros tenemos un montón de estudiantes internacionales que están allí cursando, haciendo cursos en Entrepreneur y están súper contentos con lo que están haciendo y bueno, están muy, muy agradecidos con la escuela. Entonces, para terminar la entrevista, nos gustaría hacerte una pregunta pues algo más personal, ¿vale? No te asustes, que no es nada raro. Tranquilo. Lo que nos gustaría preguntarte es que si pudieses dar un consejo a los estudiantes internacionales que están pensando en emprender esta aventura, ¿cuál sería? Yago, bueno, mira, yo realmente siempre cuando doy mis charlas o a mis amigos o familiares siempre les digo que, o sea, para mí esto fue la mejor experiencia que yo he tenido en la vida. La verdad pues digamos que esto me cambió mucho la forma de pensar. Yo siempre los, digamos que los motivo a que si ya pues están averiguando, están interesados, continúen con ese proyecto que la verdad es la mejor inversión de sus vidas. No solo por el estudio, pues a pesar de que el estudio obviamente es muy importante, ya sea ir a estudiar inglés, hacer un diploma, una carrera, lo que sea, pero más allá de eso, es la experiencia de vida. Total. Salir de tu zona de confort, de tu casa, conocer gente de todas partes del mundo, mirar oportunidades de negocio en Japón, en China, en Centroamérica, Latinoamérica, bueno, no sé, o sea, a ti se te abre la mente de una manera increíble. Para mí esto pues es como la mejor experiencia, aparte que conoces muchos lugares, muchas ciudades. Estando en Australia tienes la posibilidad de viajar a Asia, que está muy cerca también, Tasmania, Nueva Zelanda, o sea, no sé, conocer como todo ese mundo. Entonces pues para mí esto es una experiencia inolvidable y la verdad pues les va a cambiar sus vidas. Total, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo, igual que tú, la experiencia que viví ha sido súper gratificante. La volvería a repetir, lo he dicho también en un montón de episodios de La Huella, una y mil veces he estado súper enamorado de la experiencia que he tenido. Y ya no es solo a nivel de que mejoras, pues bueno, a nivel académico. Sí, todos mejoramos a nivel académico. Si hacemos cursos buenos y metemos tiempo al tema de mejorar la lengua o mejorar en nuestro currículum, buscamos trabajos, pero es que es el conjunto, es todo. Toda la experiencia, todo lo que te envuelve, las personas, el viajar, el conocer sitios nuevos, es que todo, todo en sí. Para mí también ha sido una maravilla y me alegra un montón que es que no somos ni dos, ni tres, ni cuatro gatos, o cuatro dingos mejor dicho, los que hemos vivido esto. Si es que somos todos, la gran mayoría, evidentemente hay gente que tiene malas experiencias, puede pasar, pero es que la gran mayoría han vivido experiencias inolvidables. Y es que suman, todo suma a nuestra vida. Así es, Yago, sí. Yo realmente siempre a mis familiares y amigos más cercanos siempre les recomiendo la experiencia. De hecho, tengo varios familiares actualmente viviendo en Australia y la verdad, todo el mundo vive experiencias diferentes, pero al final todo es un crecimiento como persona, profesionalmente, en todas las áreas de la vida. Así que, pues, yo pienso que, o sea, por el lado que tú lo mires, siempre va a ser una magnífica oportunidad y una magnífica experiencia. Bueno, y también recordaros que si queréis que en las próximas temporadas hagamos episodios profundizando más sobre los diferentes tipos de cursos BED que se imparten en Entrepreneur, hacérnoslo saber a través de nuestra página web o nuestra cuenta de Instagram. Solo tienes que escribirnos diciéndonos que te gustaría conocer más acerca de, por ejemplo, quiero conocer más acerca de los cursos de diseño o del curso de marketing o sobre el curso de fotografía e imagen digital. Y nosotros estaremos encantados de contarte en detalle todo lo que necesitas saber en futuros episodios. Bueno, y ahora vamos a terminar la entrevista pasando a la sección de preguntas frecuentes. Bueno, para hoy tenemos dos preguntas, ¿vale, Sebastián? Vamos con la primera. Nos pregunta, Carla Gómez, desde España. Nos dice así. Quiero hacer un diploma de business, pero tengo un nivel intermedio de inglés. ¿Me recomendáis hacer primero un curso de inglés o matricularme directamente en el curso BED? Bueno, muy buena pregunta. Y algo que de pronto no comenté ahorita, el único requisito o el principal para aplicar a un programa BED es que tengan un buen nivel de inglés. Y digamos que hay dos maneras de certificarlo. El primero es si tienen un 5.5 en el IELTS. O la segunda, el colegio tiene su propio placement test, su propio examen, el cual no tiene ningún costo. Ustedes lo pueden presentar en cualquier momento. Y si lo pasan, podemos aplicar directamente al diploma. En el caso de esta estudiante que tiene la pregunta, mi recomendación sería que presentara el examen. Si lo pasa, pues podríamos aplicar directamente. O si no, pues le recomendaríamos que haga como mínimo 3 meses de inglés general para que, digamos, que alcance el nivel suficiente y ya pueda iniciar con el diploma de negocios de business. Bueno, Carla, pues desde Dingos también lo que te queremos decir es que si tu nivel de inglés es intermedio, lo recomendable sería que estudiases al menos 3 meses de inglés antes de empezar tu curso BED, ya que el nivel de inglés requerido para matricularte en un BED es una Upper Intermediate. La buena noticia es que podrías matricularte en ambos cursos al mismo tiempo y solicitar el visado por la duración completa de la planificación académica deseada. De este modo, te ahorrarías el coste de la tasa del visado, que es más o menos unos 650 dólares australianos, entonces te ahorrarías la tasa del visado de aplicar primero el curso de inglés y luego el curso BED. Entonces, estas dos recomendaciones, tanto la de Sebastián como la nuestra, son totalmente válidas, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda pregunta que tenemos para este capítulo y nos dice así. Nos pregunta Santiago Contreras desde Chile. Soy arquitecto en Chile. ¿Qué curso BED me recomendáis estudiar que sea complementario a mi titulación? Bueno, digamos que para Santiago y los arquitectos, mi recomendación siempre es el curso de Wall and Floor, Tiling, es un curso pues que va diseñado como para ingenieros, arquitectos, ingenieros industriales, diseñadores. Digamos que yo les recomendaría el de Wall and Floor Tiling, que va muy orientado, como les decía ahorita, como en la parte de construcción, en la parte, tiene módulos pues de carpintería, algo de diseño. Entonces, pues es algo que puede ir muy afín en la arquitectura. Otro programa que también puede ser, bueno, ya decirles arquitectos, pues diseño gráfico, no tanto, porque pues ya me imagino que debe conocer pues, digamos, a fondo los programas de AutoCAD, de SketchUp, de Lumion, Revit y demás. Entonces, pues creo que no es como tan acorde a él. O la otra, digamos que tenemos muchos estudiantes que hacen el diploma de gerencia de proyectos, de project management, que la verdad también es muy completo, les complementa mucho su carrera. Pues sí, yo pensaría que una de estas dos opciones puede ser, aunque como por la línea de él, pero realmente también está abierta la opción de un diploma de negocios. También le puede servir a cualquier persona, cualquier perfil o si quiere también orientarse en la parte de marketing. Pues realmente es mucho como el objetivo que él tenga y lo que quiera hacer. Si es más como complementar su carrera o si de pronto tiene alguna otra área que quiera como desarrollar o perfeccionar. Sí, pues mira, como bien comentas Sebastián, muchos de nuestros estudiantes arquitectos se decantan por estudiar el curso de project management, ya que es una titulación en la que se profundiza mucho en lo que es el desarrollo y la gestión de proyectos. Entonces, les viene muy bien para lo que ellos ejercen. No solo desde el punto de vista de búsqueda de eficiencia en los procesos, sino también con un componente de coordinación de equipos. Todos estos conocimientos, digamos que son muy útiles en la industria arquitectónica y de la construcción. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer Sebastián, muchísimas gracias por toda la información que nos has traído. Nuestros oyentes seguro que se hacen una idea muchísimo más cercana de lo que es Entrepreneur Education. Y ya sabes, esta es tu casa y puedes volver cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias, Yago. De nuevo, muchas gracias por la invitación, por su tiempo y bueno, encantado de poderles ayudar en todo lo que necesiten. Bueno, pues nada Sebastián, ¿nos vemos en otra temporada? Claro que sí, Yago. Venga, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Y esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de bingos. Y para terminar, ahora sí que sí, me despido con una frase de Mahoma que dice así. No me digas lo viejo que eres o lo bien educado que estás. Dime cuánto has viajado y te diré cuánto sabes. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!